hola qué tal amigos saludos saludos amigos estamos trabajando hoy en este carrito como estamos por ahí como estamos pero todos están bien vamos a trabajar hoy en este toyota corolla ese es año 2000 2000 2002 2002 toyota corolla vamos a trabajar en este vamos a reemplazar hoy las juntas de las tapas de las punterías como pueden ver en este carro está tirando aceite por las juntas de las punterías entonces vamos a reemplazarle como pueden ver ahí se alcanza a ver le está tirando aceite entonces vamos a reemplazar esas tapas de las punterías y que quedes en el vídeo vamos a enseñar cómo se va a hacer en este toyota corolla vamos a aprender cómo hacerlo hoy mismo para que usted lo pueda hacer en casita se le haga fácil de volada lo va a hacer solamente quedes en el vídeo y va a ver cómo lo hacemos lo primero que vamos a hacer amigos es en este en este caso porque también vamos a reemplazar la banda miren cómo está la banda también se la vamos a reemplazar de una vez yo te lo vamos a hacer ese trabajo pero lo primero que vamos a hacer va a ser quitar las bobinas que son estas 1 2 3 4 vamos a quitar esos 4 tornillos vamos a a desconectar las y vamos a sacarlas ok entonces vamos a empezar con eso con un dado 10 vamos a empezar con un dadito 10 10 milímetros vamos a hacerle haciéndolo paso por paso de quitar los cuatro tornillos vamos a ver por aquí tenemos la herramienta y hasta por aquí donde está el 10 siempre se nos pierde el 10 aquí ok amigos entonces vamos a ir quitando estas 10 milímetros vamos a ir haciéndolo paso por paso vamos a quitar los cuatro tornillos eso lo podemos poner por aquí donde no se vayan a caer vamos a ir quitando las bobinas, estas las podemos desconectar, miren, esto le presionamos aquí y ahí tiene que salir pero no sale, déjeme traer un desarmadorcito delgadito para levantar el segurito y sacarlo porque a veces cuando lo tratamos de hacer así con los dedos no alcanza a levantarse bien entonces no sale ok, entonces con un desarmadorcito de esto miren, de estos chiquititos delgaditos, le levantamos el segurito y luego la desconectamos y así sale, miren, entonces así mismo así mismo vamos a ir desconectándolas todas con una mano pues es más complicado hacerlo porque estamos grabando con la otra ahí está ahí está, ok entonces ahí están desconectadas ahora las sacamos está dura está dura la situación oh, ya vi por qué entonces hay que quitar esta de aquí, miren con el mismo dado 10 vamos a quitar este de aquí que tiene 3 2 tornillos 2 tornillos tuercas tiene aquí 2 tuercas quitamos esas 2 tuerquitas los ponemos por ahí ahora sí vamos a levantar este este lo hacemos a un lado y ahora sí salen miren de hecho esas tienen aceite por aquí entonces vamos a cambiarle también los empaques de ahí así es que los traemos ahí está las ponemos a un lado y aquí está ok entonces ya tenemos las bobinas quitadas esto lo vamos a hacer por aquí a un ladito vamos a quitar esta manguerita también de aquí, miren esta de aquí se la vamos a quitar lo hacemos a un lado también vamos a quitar esta de aquí miren ahí está lo hacemos a un lado por ahí ahora vamos a quitarle esta esta tuerquita este tornillo que lleva aquí se lo vamos a quitar simplemente o lo que podemos hacer es sacar simplemente esto de aquí así y ahí podemos dejar ese ahí ok ahora qué más vamos a quitar ya aquí lo que resta quitar es también vamos a quitar este de aquí vamos a quitar todos los tornillos que están alrededor que son 10 milímetros todos ok pero antes de eso antes de quitar eso estaría bien que le demos una sopleteada aquí que le sopleteemos para que simplemente simplemente para que no caiga basura de adentro ok amigos entonces aquí ya le sopleteamos damos una buena sopleteada aquí ahora lo que vamos a hacer es empezar a quitar todos los tornillos de alrededor vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está, ya aflojó. Ok. Se me hace que vamos a quitar este para que no nos estorbe. Para hacer este para acá a un lado, miren. Así mero. Queda la tapa libre. Como que... ¿Tienes otro o no? No, no tienes otro. Está pegando en este de aquí, miren. Este de aquí como que se lo pusieron... Ah, ok. Este se lo pusieron... ¿Por qué? Porque aquí le falta uno. Se me hace que debe estar barrido. Entonces le pusieron este para apretarlo por ahí. No sé cómo pusieron eso ahí. Pero ahorita vamos a averiguarlo por qué. Ok. Entonces ahí está, miren. Ahí sale la tapa. Vamos a darle una buena limpiada, una buena lavadita. Con gasolina y con diésel. Para que quede... Para que quede limpia. Aquí está la junta. Miren este bote. Ya se pudrió. Tengo que reemplazarlo. Voy a ver si lo consigo ahorita. Porque ahorita que me arrime aquí... Se rompió más. Ya estaba roto. Ya lo habían pegado ahí. Pero vamos a ver si lo conseguimos nuevo. Ok, amigos. Aquí... Bueno, ya le limpiamos todo alrededor. Falta limpiarle estos cuatro de aquí. Eh... Pues esto no es tan... Eso se limpia rápido. Pues ya no es pura grasita que tiene ahí. Todo esto hay que limpiarlo bien, amigos. Para que... Quede bien el empaque. Ok. Bueno, aquí ya le limpiamos. Aquí siempre traen silicona estos. Cuando ponga la junta. La nueva. Ponle aquí un poquito de silicona. Un dedazo de silicona aquí. En esta unión de aquí. Esta unión de la tapa de las cadenas. Con el bloque. Este... Siempre se le pone poquito silicona ahí. Y poquito silicona aquí. Solamente en esas uniones se le pone silicona. Ok. Ahorita vamos a... A lavar la tapa. Vamos a revisar las bujías. A ver cómo está. Vamos a lavar esta tapa. Aquí ya le pusimos... Ya la pusimos... Ya le pusimos un poquito de diésel. Te la vamos a dar con un cepillo. Para que... Eh... Dejarla más o menos limpio. Esto de aquí. Pues a lo mejor no queda limpio. Porque... Parece que es como plástico quemado. Pero vamos a ver. Vamos a tratar de limpiarla lo mejor que se pueda, amigos. Así que... Ahorita la limpiamos. Ponemos su junta. Ahorita les voy a decir el número de parte de la junta para que ustedes la compren. Ok, amigos. Aquí tenemos ya la tapa. Ya le dimos una limpiadita. Quedó... No al 100, pero ahí quedó más o menos. Ya le limpiamos acá adentro. Todo esto que se ve aquí ya no... Eso ya no le sale. Pero le limpiamos lo más que pudimos. Ahora vamos a ponerle el empaque. Aquí tenemos el empaque. Miren. Ustedes quieren conseguir este empaque. Porque cuando conseguí este empaque me preguntaron que... Que moto tenía. Que si... Tenía AC. Si tenía compresor. O que si tenía este... ABS en las llantas. O... El sistema de ABS. Entonces... Preguntaron eso. Pero... Si ustedes quieren conseguir. Si tienen el mismo carro. Que es... Que tiene el motor. Es un Corolla... Eh... LE. Motor 1.8. Aquí está. 1.8. Este... 2002. Entonces se le pueden dar este número de parte. Miren que es... VS50542R. VS50542R. Con ese número de parte la puede conseguir. Estos dos empaques que tiene aquí. Son de los... De los tornillitos que van arriba de la tapa. Que son estos de aquí. Esto de aquí. Ahorita se los vamos a... A cambiar estos empaques que están aquí ya aplastados. Estos dos empaques que trae ahí. Se los vamos a poner. Entonces ahora... Lo que vamos a hacer es ponerle ya sus... Sus empaques. Ok. Eh... Ya recuerden solamente ponerle silicona ahí. Y ya este... Poniendo ya sus empaques y todo esto. Pues eh... Prácticamente ya... Ya está lista. Está listo solamente de... Acomodarla. ¿No? Ponerle sus tornillos. Ahora estoy batallando con una mano. Este... Ponerle ahí sus tornillos. Eh... Espero les guste. Les ayude. Si tienen alguna pregunta. Algún comentario. Una sugerencia. Ya saben. Aquí estamos para escuchar. Para contestarles. Eh... Si tienen alguna pregunta. Eh... Si tienen alguna queja. Si quieren suscribirse. Ya saben. Son bienvenidos. De una vez se los agradezco a los que se suscriben. Y bueno. Hasta pronto amigos. Saludos. Dios les bendiga. Saludos. Saludos.